El próximo 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador emitirá un decreto presidencial para crear una comisión de la verdad a fin de aclarar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. El presidente electo declaró lo anterior en el Museo Memoria y Tolerancia durante la reunión que sostuvo por más de dos horas con los padres de los estudiantes desaparecidos. López Obrador refrendó su compromiso de investigar qué pasó con los jóvenes y dijo que solo así se fortalecerán las instituciones. Además, anunció que los trabajos de dicha comisión serán coordinados por la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la CNDH, a fin de llegar a la verdad y la justicia. Adelantó que cambiará la función de la Secretaría de Gobernación para que ya no tenga que ver con asuntos policíacos ni de espionaje y se enfoque en la protección de derechos humanos. También garantizó un diálogo permanente con los padres de los 43 y designó a Alejandro Encinas como responsable de hacer cumplir los compromisos gubernamentales. A la salida del encuentro, Encinas dijo que nosotros no vamos a hacer verdades históricas sino justicia. Añadió que no solo se retomarán todas las indagaciones que se han realizado del caso, tanto del gobierno federal como de instancias internacionales, sino que habrá nuevas líneas de investigación, sin que por ello exista cacería de brujas debido a la actitud omisa o de dolo que durante las pesquisas ocurrieron, pues lo que debe prevalecer es la aplicación de la justicia. Encinas aclaró que corresponde a la autoridad judicial el deslínea de responsabilidades en las indagaciones. Por su parte, vía Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que su gobierno está comprometido con la justicia y con los familiares de los desaparecidos en Iguala. En tanto, el Congreso de la Ciudad de México celebró una sesión especial, el Senado inauguró una exposición fotográfica y 14 escuelas de la UNAM suspendieron clases, así como en varios estados del país se registraron movilizaciones para conmemorar el cuarto año desde la desaparición de los 43 normalistas. En el cuarto aniversario de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, padres de los 43 estudiantes desaparecidos, alumnos normalistas, estudiantes de diversas escuelas y organizaciones civiles asistieron a una misa y marcharon del Ángel al Zócalo en demanda de verdad y justicia. Para Crónica TV, Amy Arriaga.